Es la adecuada para este momento, se llama Las Golondrinas de Plaza de Mayo. El mismo árbol, y al llegar el verano, la ciudad se cubre de flores, viene el mar, las Golondrinas de Plaza de Mayo. Y al llegar el verano, la ciudad se cubre de flores, viene el mar, las Golondrinas de Plaza de Mayo. La ciudad se cubre de flores, viene el mar. La ciudad se cubre de flores, viene el mar, las Golondrinas de Plaza de Mayo. Y si las observas, comprenderás que solo vuelan en libertad. Y al llegar el verano, la ciudad se cubre de flores, viene el mar. La ciudad se cubre de flores, viene el mar. La ciudad se cubre de flores, viene el mar. La ciudad se cubre de flores, viene el mar. Y al llegar el verano, la ciudad se cubre de flores, viene el mar.